Más que nada a París, creo que es mi sueño tener medalla olímpica, por supuesto, voy por esa medalla olímpica y si se puede, el terreno profesional también. ¡Salud a Sinaloa! ¡Gargo, vamos por el oro! ¡Arriba Sinaloa! Hasta la piel chinita se le pone a uno porque ya se siente esa vibra, ya con ganas de estar en la competencia y estar peleando para poder dar el máximo, saber todo lo que hiciste y poner todo en el ritmo. Mucho orgullo, por supuesto, a quién lo diría, ¿no? Salir desde el barrio La Montosa, representar a Mazatlán, a Sinaloa, a México y ahorita representarlo en unos Juegos Olímpicos, creo que va a ser algo inolvidable. Marco Alonso Verde Álvarez, es un joven de Mazatlán, Mazatlán-Sinaloa, que ya lleva 10 años en el bolseo, pero no todo empezó en el bolseo, también fui vesbolista. Mi pasión por el bolseo fue gracias a mi padre, empecé desde abajo, ¿no? Los municipales, después nacionales. ¡Así, grinas, inteligentes! Que igual me sigan apoyando, creo que vamos a dar todo, yo y mi entrenador vamos a sacar una buena estrategia, ahí como lo hemos hecho en todo este tiempo, pues ya, a dar todo en capelea. ¡Venga, Marco! ¡Venga, Marco! ¡Bien, bien! ¡Venga, Marco! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Gracias!